Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Hace poco les contamos acerca de la normatividad vigente de la recolección de aceites usados y su disposición final. Hoy, acompañamos a una empresa para conocer en detalle cómo se realiza este proceso y la importancia que este tiene. Es importante por varias cosas. Uno, pues el tema ambiental. El tema ambiental es porque vamos a evitar que estos aceites nos contaminen el agua, que el aceite es un alto contaminante, un aceite que no se va a diluir, no se va a poder manejar. Y entonces de esa forma evitemos que los ríos, lagos, lagunas, hasta el mismo mar donde van todas las aguas, se contaminen. Y otro también es el tema de salud. Esto ayuda a que se haga un manejo adecuado de estos aceites, se tengan que usar dentro de un periodo de su vida útil y que ese residuo que sale de ese aceite sea manejado adecuadamente. Nosotros hacemos el proceso de sensibilización en cada uno de los establecimientos y en hogares, y en centros comunitarios, conjuntos cerrados, en donde se generan estos aceites de cocina usados. De ahí empezamos a hacer la sensibilización, el acompañamiento y unas jornadas continuas de apoyo a estos establecimientos, con el fin de hacer la recolección, el transporte y el almacenamiento temporal para la disposición final de los aceites de cocina usados. Aunque se trata de una normatividad reciente, ya se está ejecutando y la acogida frente a la misma ha tenido buenos resultados, especialmente, después de dar a conocer los beneficios que trae para todos la buena disposición de los aceites usados. Ellos vienen periódicamente y me recogen el aceite, y la idea es cuál, es contribuir con el medio ambiente, para no ir a entregarse a las personas por ahí que vayan a hacer uso indebido con ese aceite, y contribuir con el medio ambiente. Afortunadamente la comunidad, digamos los hogares, han sido sensibilizados y llevado a cabo como la campaña de saber qué debemos de hacer con esos aceites de cocina. Un solo litro de aceite contamina mil litros de agua, entonces ellos decían, es que es harto el daño que le causamos, y pues afortunadamente en los establecimientos, gracias a la resolución 0316, que empieza a ser una obligación entregar esos aceites de cocina usado a los gestores autorizados, se ha venido haciendo la concientización y la entrega de esos aceites por parte de los establecimientos comerciales. Los gestores están cumpliendo un papel muy importante en este proceso, ya que es necesario que las personas entiendan la norma y empiecen a trabajar en pro de su cumplimiento. Bueno, lo que pasa es que, pues desafortunadamente, hay personas que dan mal manejo esos residuos, les hacen un proceso químico y vuelven a revender ese aceite. Entonces, es un aceite que ya ha perdido sus propiedades y pues va a tener un impacto en la salud. Y lo que se busca es que cuando el aceite es manejado por un gestor autorizado, sabemos que le está dando una destinación específica, que puede ser para biocombustible o ya el ICA regula, pues si eso se puede utilizar para la elaboración en alimentos para concentrados de animales. Nuestra relación con la CBC, afortunadamente, ha sido muy viable. Hemos tenido acompañamiento de ellos para hacer las visitas, para poder hacer el acompañamiento también a los establecimientos, poder ir a las empresas, capacitarlos también, y nos han ayudado también con las empresas de aseo municipales. Desde la CBC se invita a que todas las personas inicien procesos desde sus hogares para evitar la contaminación de los recursos naturales y para que ayudemos en la preservación del medio ambiente. En la región andina predominará el tiempo seco en el resto del día y en la noche. En la región pacífica en horas de la tarde se esperan algunas lloviznas ligeras y tiempo seco en la noche. Para Cali hoy se prevé el predominio del tiempo seco en el resto del día y la noche y se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Para mañana en Cali continuarán las condiciones secas en toda la jornada y se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y mínima de 23. En las últimas 24 horas los caudales del río Cauca y sus principales ríos tributarios han permanecido estables. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida